Muchísimas gracias, quiero agradecer a Shalom Boutique, porque como siempre lo saben, me viste. Ubíquenlo en Bolivia, número 104, Polonia, Felipe, Carrillo, Puerto, a espaldas de la Cruz Roja, en Ciudad Madero. Y bueno, vean por qué llegó la gran mercancía a Shalom Boutique. Y búsquenos en Facebook como Shalom BtK. Muy bien, excelente, vestuario, mi Dani. Como supongo, gracias. Ya nos estamos despidiendo. Exactamente, mija, ya nos vamos. Queremos agradecerle a toda la gente que estuvo comunicando con nosotros, a la gente que dejó su mensaje en la página de ILEVA. Nos vemos próximo sábado 11 de la mañana a través de Canal 24. Dani Calatrava y Julián La Torre. Juntos somos ILEVA. ¡Ánimo, compadre!